A tan solo seis días para la más grande celebración de la música latina, me fui a verificar cómo van los preparativos para los premios Billboard en la ciudad de Miami y tuve que buscar y buscar para traerles esta primicia, pero vean esto. Sol, playa y rumba, señores, eso es Miami, ciudad sede de los premios Billboard a la música latina 2012. Amigos, yo me encuentro desde el Bank United Center de la Universidad de Miami porque no me podía aguantar las ganas, yo quería venir a ver esos preparativos, cómo estaban para los premios Billboard a la música latina este próximo 26 de abril, así que les tengo una condición, los llevo conmigo, pero calladito, todo es secreto, venga. Yo sigo buscando por aquí, estos pasillos están llenos de cables, Dios mío, yo no veo nada, me dicen que todo lo han tenido que cerrar porque la escenografía es grandísima, yo no entiendo. Rigo, apaga la cámara que hay que buscar, vente. Tranquilos que yo les prometí que hoy tenía todo, absolutamente todo y sigo buscando para ver el... Ay, encontré a la persona, Diosito me pone a la gente. Tony, buenos días, mi querido Chief, jefe, ¿cómo estás? Ay, Patty, discúlpame un momentico para ver si puedo conversar con el jefe, con el jefe, porque tú eres el principal, llevo rato buscando porque quiero enseñarle a nuestra gente lo que es el escenario de los premios Billboard este año que podemos esperar, dime algo. Mira, este año, como siempre tratamos junto a todo el equipo de Telemundo, tenemos un show espectacular, realmente espectacular. El escenario es una obra de arte sumamente tecnológico este año. Estamos más inclinados hacia la tecnología LED, que es la de pantalla, con mucho contenido de video y el público mucho más dentro del show. Tenemos alrededor de unos cinco stages donde los artistas van a poder pasearse y todo el escenario está conectado. El artista va a poder recorrer desde un lado hasta el otro, interactuar con todo el público gracias a un gran diseño que tenemos. Háblame de las presentaciones, ¿cómo van a ser? ¿Van a haber algunas fusiones entre género y género? Yo sé que te encanta eso. Sí, sí. Tratamos de que la gente, cuando vea los premios Billboard, vean una presentación, aunque sea un artista, que ya lo han visto en varias presentaciones de televisión o lo hayan visto en sus giras, lo hayan visto en sus giras de conciertos. Cuando lo vean aquí, descubran algo nuevo de esa artista. El productor ejecutivo del show nos adelantó detalles de algunos de los musicales. Tenemos el gran tributo Lifetime Achievement, que se le está dando a Intocables. Tenemos a Michelle Teló, que es un fenómeno mundial. Por primera vez va a estar aquí, en la pantalla de Telemundo, en la pantalla de los premios Billboard. Tenemos una presentación histórica de Maná, muy especial. Tenemos un número impresionante con Mark Antony y unas grandes estrellas. Tenemos a Don Omar con un número impresionante. People viene a matar, como siempre. Hay muchas sorpresitas. Van a ser tres horas intensas de buena música. Dios mío, qué laberinto he tenido que pasar, pero después me dicen que este es el lugar más exclusivo que me podían dar. ¿Qué pasará? ¿Qué explosión habrá? ¿Quién saldrá de aquí? Nada de eso yo sé, pero usted lo va a poder ver el próximo 26 de abril por Telemundo, en los premios Billboard a la música latina. Pero, ¿qué creen? ¿Ustedes pensaron que esto era de gratis? No, queridos. La exclusiva me la dieron, con la condición de que yo tenía que quedarme trabajando. Pero yo no acepté. Yo les dije, yo trabajando ni muerta, yo voy a trabajar aquí, porque eso no se hace. Pero un beso especial a mi querido Chief, mi jefe eterno, mi Tony Mohena, que bueno, de verdad que se está votando él. Todo el equipo fuerte de Telemundo también preparando ya los últimos detalles de los premios Billboard a la música latina. No se lo puede perder. Este próximo 26 de abril podrá ver todo el escenario finalizado en los premios Billboard desde las 7 de la noche. Claro, está comenzando con la alfombra roja. Ahora vamos a ver.